Somos la página número uno de autos en Panamá, somos Car Fashion BTY Otro mensaje que le envías al correo, despiertas la ilusión Que aún me amas y aunque estés con otro tipo, pronto volverás conmigo Car Fashion BTY En tu Instagram la realidad empieza a abrumarme Teniendo explicación Ya eres feliz cuando me mandas mensajitos, es tu plan de ser amigos Hay amores que dan paso a la vista, si eres el único remedio lo aceptan Hay amores que se logran superar, aunque te marquen alguien borrará las huellas Yo no cuento con la suerte ni el valor, de aprobarte como amiga y que no duelas Si es que un día yo te dejo de adorar, pues nos reiremos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor DJ Kevin No tengo los cojones ni la fuerza, ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas yo me alejo aunque no quiera Ay, ayúdame a ayudar mi amor No puedo solo en este reto por favor, ayúdame a ayudar mi amor Dame un empujoncito en la misión Despojate el vestido y brindemos por amor No busco tu pasado ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante, nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho, a donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra, mujer que sea santa Arrofa, Car Fashion Pty No hubiera una historia ni quien vino antes que yo Dizan dicho que el que ríe último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú deshacé muchos príncipes buscando amor Ver chases, sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón DJ Kevin Es ciego amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor es solo conmigo Somos la página número uno de autos en Panamá Somos Car Fashion Pty Alivia la conciencia Aflojame el pantalón También tengo secretos que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento celestial si estoy contigo No investigo biografías ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario no te dejaré de amar Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser almas Tú deshacé muchos príncipes buscando amor Ver chases, sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón En cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Carfajón Beatty White El amor es solo conmigo Oye que feliz man Ya una mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y con placer lo que pida la piel DJ Kevin Tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas Quiero sentir sexo con ropa Carfajón Beatty White Que el baile nos excite Así Let's turn this dance into sex Yeah I know what you want Veo que tú ya me estás provocando Pa' la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Arrofa Carfajón Beatty White El vibe en de tus caderas Quiero sentir sexo con ropa Baby let's go Mami yo You wanna dance floor If you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile nos excite Así Let's turn this dance into sex Otra copa brutal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina Me vuelve a sangrar DJ Kevin Porque te amo y te odio Creo en Dios Pero te quiero en el infierno Carfajón Beatty White Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Traicionaste No pensaste Nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un mar Maldito sentimiento Arroba a Carfajón Beatty White Cantinero y que más La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina Me vuelve a sangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios Pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Te traicionaste No pensaste Nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Carfajón Beatty White Dejar mi vida en un bar Somos la página número uno de autos en Panamá Somos Carfajón Beatty White Descubrí nuestro problema No fue fecha cuarentena Era tu maldita madre De me te llevo sincera De me te llevo sincera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá me quiere Porque tiene un doctorado En joderme Y se dice Que tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz DJ Kevin En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca para abajo Se dañan el diablo Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún las siento Ven, arrancame sus sueños Aunque queden carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Y elimina del sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus sueños Cada rastro en mi pelleo A sacarme sus sueños A sacarme sus secuelas A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún las siento Ven, arrancame sus sueños Aunque queden carne viva Con mi piel hecha a pedazos Ven, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus sueños Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Ven, arrancame estas venas Así no queda nada de ella Cuando estés conmigo Un cigarrillo me acompaña al aviso Igual que tú No tengo suerte en el amor Carfajón, Beatty Boys Llegas de quitar poder Poner riesgo al corazón Dañando sentimientos Mi luna se marchó A las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso DJ Kevin Te incito Aliviarnos las peras Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Después de que vuelva mañana Te aseguro Mami, nace del pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos por el cielo Arroba a Carfajón, Beatty Boys Yarnos las peras Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Después de que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Cierra la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven, refúgiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Tú te moriste el día que me fuiste infiel Aunque sigas con mi vida Te recé una novena y no quedan residuos de ti Arroba a Carfajón, Beatty Boys Enferré tu amor 20 pies bajo tierra En un ataúd se podrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Enferré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró Por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito Pa' quitarme tu alar Carfajón, Beatty Boys Yo guardo luto a difuntos traicioneros Y me cosí la herida Por un ave maría Pero no me ha privado de ti DJ Kevin 20 pies bajo tierra En un ataúd se pudrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Enferré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró Por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito Pa' quitarme tu dolor Escucha las palabras Que no se viste de negro por ti Hazme un favor Si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos qué nos dice el tiempo Carfajón, Beatty Boys Y tal vez No debo dejarte ir Quizás mi dignidad Permite que sea así DJ Kevin Yo te reto en la o en la corazón Volverás sin alas Dios nos dio El libre almería del río No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oyele este y brillo en mi canción Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí No vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás rogándome Voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Y yo te doy luz verde Ándale, léate de mí No vas a lamentar Voy a predecir Ay, con tu ausencia No voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas a mis manos Somos la página número uno De Autos en Panamá Somos Carfajón, Beatty White DJ Kevin Te vas Y tal vez No debo dejarte ir Quizás Mi dignidad Permite que sea así Te repito Yo te reto Andaba en la corazón Volverás sin alas Dios nos dio El libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla No hay muralla afuera De esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Carfajón, Beatty White Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí No vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás rogándome Voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Y yo te doy luz verde Ándale Ándale Atene en mí No vas a lamentar No voy a predecir Y con tu ausencia Voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un bumerangio Te aseguro Que regresas A mis manos Voy a hacerle una autopsia A mi corazón Ya que lo tengo muerto Te aconsejo que te dejes Si no quieres Que te empiece a estimar Arroba a Carfajón, Beatty White Te conviene mi amor Eres presa llamativa Y yo soy un tiburón Corre, vete, sálvate de mí Soy tu perdición No te enamores de mí Mi niña no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que ni cabe ser al suelo Y no debes parar Jamás en este mar No te enamores de mi papá No te enamores de mí No te enamores de mí, te puedes ahogar en el proceso No te enamores de mí, qué peligro bucear en mar abierto Mi niña no tengo sentimientos Carfajón, bitty boy Tengo helado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi calma es el suelo Y no debes nadar jamás en este mar Oye, estas amas son profundas Tus humedas Somos la página número uno de autos en Panamá Somos Carfajón, bitty boy Tu corazón se está arriesgando en mis manos Con mi cruel naturaleza te haré daño Solé, solé Solé, solé Solé